¡Feliz Día del Amor y bienvenidos a Acceso Total! Hoy recibimos la visita del cantautor español Pablo Alborán, que está en concierto este fin de semana. ¡Qué alegría que estés en Puerto Rico! ¿Cómo te sientes? Me siento contento, muy feliz, con mucha ilusión, pero el concierto de este sábado va a ser especial, porque por fin nos presentamos aquí como Dios manda, y además que lo llevaba soñando desde la primera vez que pisé en Puerto Rico. Y bueno, va a haber de todo, la verdad que tengo muchas ganas de que llegue. ¡Qué bien! Antes de que me hables del concierto, ¿cómo pasas el Día de San Valentín usualmente? Pues mira, llevo tres años pasándolo trabajando, trabajando sin parar, pero también al fin y al cabo, como la música es ahora mismo mi mayor amor, por decirlo de alguna manera, creo que es como mejor lo puedo pasar. Bueno, pero alguna vez has hecho alguna serenata, algo así bien bonito, ¿verdad? ¿Alguien especial? Sí, por supuesto. ¿Cuál ha sido el más romántico de los San Valentines? El más romántico de los San Valentines, en Málaga siempre recurrimos a la playa, a la playa para absolutamente todo, porque en Málaga estamos rodeados de playas, y recuerdo una noche bastante especial con nuestra copita de champán y viendo la luna. Vamos a dejarlo ahí, ok. Bueno, vamos a hablar de este concierto. Me dices que va a haber de todo, que eres tú solito, pero que va a haber de todo un poco, tu música romántica, pero que también hay algo de rock. Sí, bueno, vendrá toda mi banda de España, que llega esta noche, así que va a ser muy especial poder estar en el otro lado del charco y poder transmitir, intentar transmitir lo que hacemos ahí en España y en Portugal y en toda la gira en Europa, y la verdad que con mucha ilusión, porque vamos a aportar esa parte intimista y cercana, ¿no? Que siempre la gente, al fin y al cabo, me conoce a través de las redes sociales, con YouTube y con mi guitarra. Habrá mi precioso piano y luego también estaremos con mi banda entera, con esos toques más rítmicos, ¿no? En los que la gente va a bailar y aquí, estando aquí en Puerto Rico, me falta de ritmo. Sí, a bailar con Pablo Alborán suena raro, porque estamos acostumbrados a esa balada divina, pero sí. Lo vamos a pasar bien, va a haber risa, emoción y mucha, mucha, mucha risa. Yo me río mucho en la gente. ¿Y tú también bailas? Yo me recuerdo de toda la guitarra, ¿sabes? Solo de la guitarra. Solo de la guitarra, la guitarra baila por mi. Bien, Pablo, pues cuando es el concierto, recuérdalo, invítale a la gente. Este sábado a las ocho y media en el Coliseo, así que os espero, así que con muchas ganas. Yo espero que lo disfruten y yo al fin y al cabo voy a dejarme la piel y la garganta ese sábado para todo Puerto Rico. Qué bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo. Agradecemos que estés aquí y quiero que sepan que como hoy es el Día del Amor y a él le encanta cantar esas canciones tan románticas, Pablo nos va a deleitar, yo creo. ¿Es una sorpresita? Sí. Una sorpresita que nos tienen por ahí, así que quédense con nosotros. Ahora continuamos con Ivonne. Gracias, Pablo. A ti, vida.